Tenemos tantísimos cámaras ahora, podemos literalmente malgastar ¿En qué aspecto? Esta por ejemplo la podemos meter aquí de información, ¿sabes? Esta directamente solo hacia acá Tenemos una rotación, tenemos otra, tenemos tal Tenemos muchísima visión, hueque con esta Amigos, vamos a jugar con el nuevo 0 ¿Qué han hecho a 0? Meterle más cámaras, si cabe Le han metido un total de 6 cámaras Como estoy viendo justamente aquí abajo a la derecha De normal tiene 4 Vamos a morir todos antes de que llegue Que voy un poco tarde ¡Cuidado chaval! Han cerrado, sí Abre, a ver, ahí sí, que problema, abre Vamos a meter aquí cámaras a tu tipeen, tú A ver que me rompe Justamente donde llega la cámara Vale, tenemos aquí una trampa de frost Tenemos que tener mucha información, eso es bastante bueno ¿Te escuchas, sí? Se escucha, se escucha Vale, me acaba de romper el... Vale, sí Una K Una baja nuestra flexi No recuerdo el recuerdo que tiene este arma, eh Pero bueno Mira qué guarro... Ese no era, eh Creo que era un castle Creo que era un castle Se me ha hecho bien un... Míralo ¿Dónde cajones? Un en pin, un en pin Ah, saca, un sin cap Me tiro, eh ¡Dale, dale! No, quieres atar, porque no puedes atar hasta la distancia Vale, hay tiempo de sobra Más que de sobra ¿Me está viendo? No me está viendo Ah, lo puedo estar cortando Vamos a hacer más vainas, como por ejemplo Ok Ah, va a tenerlo ya para quiebre Bueno, para adentro ¡Hostia! Que está aquí delante, tú Joder, qué rápido ha hecho la vuelta Cojones En lugar de ir por dentro Ha ido por fuera Pues muy bien, hombre Está increíble ¡Va, mi chaval! Tengo cámaras Increíble ¿Cuánto? Está en 90, ¿vale? Pin 1 Yendo hacia Juka En 90 Pin 1, ahora Yendo hacia Juka Va hacia Maletas, ¿vale? Nah, tremendo Increíble Lo he dicho, gente Han hecho un gran cambio Bueno, de hecho han hecho muchas mejores A muchos operadores Y realmente No sé exactamente por qué A qué se debe Ya después de un tiempo Estoy viendo un poco Su modus operandi Es decir, lo que suelen hacer es Cambios Que a priori no tienen ningún sentido Pero luego en la siguiente temporada Hacen un cambio A cierto operador Que dices Ah, vale, ahora entiendo Por qué han hecho esto Ah, vale, o sea Vale, vale Acaban de hacer como una mejora a Oryx Para que Ah, vale, la siguiente temporada Mejoran los escudos Y por eso hicieron esto a Oryx Para que los contraran más Ah, vale, vale Aquí han metido muchas cámaras a este ¿Por qué? No lo sé Lo veremos de aquí a una temporada Dos temporadas O incluso de aquí a A saber cuánto tiempo, ¿vale? Lo he hecho Han metido a este cámaras De 4 a 6 De 4 a 6 cámaras No lo entiendo muy bien por qué Sí Voy a estar utilizando mucho las cámaras Y voy a estar tirando siempre A todos lados, ¿vale? Me cagaba, amigo Me cagaba, amigo Parse Dice, como se nota Que estoy perdidísimo Decía donde estaba Y yo ni idea No, no pasa nada Gente, estoy jugando a los suscriptores ¿Vale? No hay drones disponibles De hecho, en 0 Estamos ante uno de los operadores Con más información del juego Ay, 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 ay Te he puesto Y yo voy a poner el culo de sardina, tú Mátese También te digo Es que como tenemos tantísimas Tenemos tantísimas cámaras ahora Podemos literalmente malgastar ¿En qué aspecto? Esta, por ejemplo La podemos meter aquí de información, ¿sabes? Esta directamente sola hacia acá Tenemos una rotación Tenemos otra Tenemos tal Tenemos muchísima visión Hueca con esta Y todavía tenemos 4 cámaras Va a estar aquí Estoy una Vale, si me abre aquí Esto va a ser para Para meter información Hacia Hacia Bepi Me acaban de romper una Ok Bepi está con nosotros, ¿vale? Dale, cheval No quiero tirarme todavía ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos que irnos O sea, encima tenemos No me acordaba Tú de mi para Tú Vamos a poner esta aquí Para cuando quiera ir a abrir De hecho, ya que estoy Lo he dicho Voy a intentar utilizar Toda la máxima La máxima cantidad De cámaras posible, ¿vale? Vamos a ir obviamente Con el operador Vamos a meter esto Que no se ha puesto Abajo, bife No, para ver Vamos a estar, amigo Se ha ido Se ha ido Me ha visto Qué penita Está muy agachadito Agachadillo, ¿eh? Lo he dicho Voy a intentar utilizar Todo el rato Las cámaras Vale, eso A tirar todas las cámaras Todas las veces que pueda También te digo ¿Los podéis tirar más escondidas? Sí Tampoco me voy a meter a eso No pasa nada Dreadhub No te preocupes Izquierda pegamos abajo Muy buena Vale, ¿sabes dónde está? Tenemos infopo Claro que no Porque me han roto todas Qué buena Está Oh, enetente Bueno, como sabía Que tenía eso, ¿eh? Mama Me mató, güey Vale, en defensa Ya jugaremos normal Así que ya Dicho esto Flexi Adelante Sigue reando, crack ¿Con qué voy? Vale Estamos en Ártico Ártico Pues aquí un castle Vendría bastante bien Una zami Ya que estamos Una zami Gente, tengo que modificar Todos los personajes Porque están todos Sin skin y sin cosa Pero eso ya lo haré Lo que voy diciendo Tenemos ante nosotros Al personaje con mayor Información del juego Tiene 6 cámaras Más otras 2 cámaras Móviles ¿Cuáles son? Los otros Tiene un total de 8 Cámaras que puedes poner Donde te dé la gana ¿Vale? Personalmente me parece Un buen cambio Aunque no sea que es debido Me imagino que es porque No se utiliza demasiado Al menos te digo Si es por eso Me parece bien Que no hayan tocado su arma Porque es absurdo ¿Vale? Sino que hayan tocado Justamente eso La habilidad Y ya ahora Espero que después de 9 años Se hayan dado cuenta que Ah mira, tienen esto abierto ¿Qué lo he hecho? Ya después de casi 10 años De R6 Se han dado cuenta Que para mejorar O emperar a operadores No tienen que cambiarle cosas Al arma Sino tienen que cambiarle cosas A su habilidad Y en este caso Parece todo bastante correcto Aquí vamos a cerrar Podríamos quedar abiertos No me ha quedado nosotros Por aquí, gente Por donde quieras No te preocupes Rompen el casting de ventana W, ¿vale? No se donde me quiero poner Aquí me gustaría romperlo Vale ¿Cómo se ha muerto? Esta se nos muera Esa era, esa Vale, muy buena Muy buena, marino Chaval Rompen trampillas Y rompen En castle contigo ¿Vale, polibueno? Has rotado el castle De guitarras Tienen uno en Dos en guitarras En puerta de guitarra Glass y otro más En ventana doble No hay nadie, ¿ok? Tengo cámara Está droneando Entra Glass Glass en guitarra Otro más en guitarra Hostia, las balas, tío Me cago en 10 Me cago en su padre Uno de guitarra, ¿vale? No se puede estar bien, gente Me he quedado sin Puta manita Había tirado el Glass No sé por qué Seguí disparando A esa altura ¡Yuuu! Hostia Se remontará Más a la gente Que prefiere Tengo encima Cojones Que he fallado ahí, ¿no? He fallado Muchos balas, ¿eh? No fallaremos Prometido ¿Vale, dónde vamos ahora? Voy a coger igualmente a Zami, ¿eh? O sea, se me ha ido La Zami a tomar por culo, tío ¿Tenemos escudos? No Bueno, ahí la podría tener Pero no lo va a tener Vale, vamos a cerrar aquí Acá Aquí abrimos nosotros, ¿vale? De hecho, la que le he fallado al puto Glass Y eso ha hecho que obviamente, pues No, no, no cierre No se refleje Eso ha hecho que nos ponemos sin balas Con el ciclo anterior Sácame con el culo, mira ¡Parece segura! Vale Perfecto Vamos a ver nosotros No tenemos, ¿verdad? No Vale ¿Dónde podemos estar? Aquí Falta en el... Ah, vale, que hay caíz Vale, vale, vale Vale Me gustaría quedarme fuera He llegado a gente Perdón, así me va a matar Estuve de viaje hace unos días Y ya hemos ido a tocar un PC Pues desde entonces Viene para allá Madre mía No me gusta que nos estemos moviendo tanto por el punto Lo malo Que ya me he quedado aquí Y no sé cómo tenemos Prince Y aquí nos van a meter Un Fuce Tenemos una persona afuera Tenemos una en... Puerta Muerto, vale Muerto Es la H, ok Es A, o era RAN Creo que era RAN En principio tiene que estar arriba, ok Dos más arriba Bueno, eso lo hace arriba Creo que se me ha hecho ver aquí Arriba por hookah Entra Doc Aby y otro más No escucho demasiado Cuarta Aby, Dios Este en VIP creo Melo Melo te está viendo por la nombre No, no, no Se le están hackeadas, tío De hecho no estaba No estaban viendo la cámara ellos, eh Se me resbala la mano, tío Muerto uno acá Buena, el último Se me resbala la mano, tío Su dos, tío No, está arriba, está arriba, está arriba conmigo Se me resbala la mano, tú Dale ahí Acaba con él Se me resbala la mano, tú Fíjate que no tengo fiebre ni nada Simplemente la garganta Mocos Pero estoy saliendo más de lo normal, tío Vamos a sonar los mocos rápidamente Y le estamos Se escucha como respiro Estoy transpirando como testigo falso en las manos No pasa nada Estoy igual, no te preocupes, estoy igual Gente, estoy cogiendo a Zami por... No sé, porque es un personaje que lo utilizo demasiado No es que me apetezca demasiado Pero bueno, vamos a ir con un Rook, va Voy a hacer unas militas largas De hecho, para mí personalmente No sé si como consejo para todo el mundo Pero consejo para mí Cada vez que estoy sin jugar Sin tocar a un ordenador Ni jugar a esto durante unos días largos Me viene muy bien coger operadores con militas largas La verdad Vale, vamos a cerrar, vale Cierra esto aquí, perfecto Eso está abierto Tenemos todo esto Vale, pues me podría quedar abajo ¿Queréis...? No, está bien así Está bien así, la verdad ¿Le he pegado a él? Sí Aquí es que no puedo hacer el punk, tío No, teniendo en cuenta que son casuales Estarán dos horas para hacer el punk ¿También no puedo? Ahora ya puedo Me quedo en la espalda yo Hostia, me cago Vale, pues venga, no lo hago Venga, no lo hago, tío Gracias No viene por abajo, creo Hostia, ahí no más Asúmate, cago Lo bueno es que me abrió el piso para ver... Humberto Caliglas, ¿vale? Lo he dicho, el juego no quiere que hagas punky, la verdad No quería, ¿eh? No quería ¿Esto cómo está? No está... ¿Hay aquí detrás de sillones? ¿Qué es sillones? ¿Está bien? Creo que no Un fusel conmigo con escudo en... En maletas, ¿vale? Maldita de mierdas Me mató el juego Tío, a uno de vida se ha quedado, ¿eh? Lo tienes ahí contigo ya Tirando agua, ¿vale? Pasillo de agua Ah, una de vida, una de vida Ya se ha muerto Pero eso, cuando llevo un tipo así a jugar Y como ahora que tengo las manos mojadas Y tal, no soy capaz de controlar el coel Vienen muy bien las minas largas Eso todo para one tap, ¿sabes? ¿Tenemos el juego del último? Nada Sí, escaleras Escaleras, escaleras Escaleras afuera Ah, ok Vale, escaleras en el balcón, sí Creo que es una loca, ¿eh? Con la voz ¡Sale! ¡Sáltale, la! ¡Sáltale! ¡Cagaste! Viene por el otro lado ¡Qué suerte ha tenido aquí! ¡Muy buena! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Hola, buenas tardes! ¡Soy tu regalo! No me da tiempo poner el enlazo ¡Qué suerte! ¡Muy buena! ¡Muy buena, gente! ¡Muy buena! ¡Amigos! Despedimos el videíto para YouTube Lo he dicho Cero horas se va a utilizar bastante más Es... Joder Unica exclusivamente Porque no han metido más cámaras Lo que tienen que hacer Mejorar operadores por habilidades Y no por armamento Así que Estupendo La verdad ¡Intentare no morirme con los mocos! ¡Siu! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal ¡Siu! 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 ¡Como te lo digo! Venga Ahora sí que sí ¡Taluego! Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!